ustedes se recuerdan de la leche en polvo de cuando no tenía leche líquida líquida fresca que haces tú con la leche en polvo esta la tengo para señor Jaime para hacerle su avena y su cafecito con leche ah bueno o sea que me agarras de la leche en polvo y la mezclas con agua si con agua voy a nuestro estilo quién no se acuerda de tomar café con leche en polvo díganme la época de antes la época de antes a veces no había leche fresca y uno agarraba y mira pero ella le echa directo directo mira yo pensaba que era leche pero yo te he visto que agarras la leche en polvo y se la echa al café directamente a bueno cuéntanos este truco a ver cómo es esta receta de la leche en polvo el equipo para hacer café y si queremos fuertes directamente la línea al café ok es algo que las tiene más suave de la grego de la mitad la mitad con la disuelve en agua bueno si es verdad porque fíjense para el cafecito de hoy como no había leche líquida que le dije a romir este tatero que me hizo tatero le llamamos a aquí a cuando la leche queda muy clarita con el café que en argentina le llaman lágrimas mira que le he visto agarraste ese poco de leche en polvo y se lo metiste acá claro para que quede mejor bueno rico aquí está la leche en polvo con el café pero yo agarré y fíjense como yo estoy a 10 tampoco es que me va a meter ese montón de leche en polvo que lo que tiene es un montón de grasa es divina pero tiene grasa y me lo hice más oscurito ya va a maquillar me voy a peinar